Por habernos acompañado, se viene el último de esta tarde, nos vemos en Pilar ahora en la noche, chao Córdoba. Los hincha de Belgrano, los hincha de River, los hincha de Boca, los hincha de Boca, a divindar Policía, los hincha de Radio Zucieva. ¡Lleva el carácter, ayúdame a su espalda! ¡Lleva el carácter! ¡Lleva el carácter, ayúdame a su espalda! 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 ¡Sí, es la hora de amar, de volver a empezar! ¡Lleva el carácter, ayúdame a su espalda! ¡Lleva el carácter! ¡Lleva el carácter, ayúdame a su espalda! 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 Me hacen falta tus besos, tu voz y tu sonrisa Era maravilloso sentir cada caricia No piste el juramento, ni amarlo sin medida Y ahora que no te tengo, ya no importa la vida Y no que la distancia no sepa, solo tiene el vacío de tu avión Y un dolor profundo aquí en mi pecho, que solo puede curarlo tu amor Tu foto en mi cabrón